¿Qué es la educación universitaria? Siempre digo que yo soy hecho en CEU, y la verdad es que es cierto que soy producto de la educación universitaria, pero fundamentalmente creo que yo soy hecho en el CEU porque yo entré en 1993 haciendo el servicio social cuando estaba el doctor González Casanova como director del centro, y tenía como secretario académico a Jorge Cadena, se llamaba CEICH, se llamaba CII porque era CEU, investigaciones interdisciplinarias en humanidades. Tenemos creo que el cuarto piso y algunos prestados en el anexo de lo que ahora es la posgrado de derecho, estaba la biblioteca, en ese inter Jorge se fue a hacer su posgrado a alguna universidad de Estados Unidos y para completar el servicio social lo empecé a hacer con Lucía Álvarez que tenía un proyecto sobre la Ciudad de México en este macro programa que existía en ese entonces sobre las entidades federativas y bueno, entré a trabajar con ella como prestador de servicio social y me fui quedando por distintos motivos hasta que hubo la oportunidad de ir a una plaza y pues así me quedé aquí pues. Era un centro pequeño, en un centro en donde además todavía las condiciones materiales en las que desarrollábamos la investigación pues eran muy precarios frente a lo que ahora tenemos, el departamento de cómputo, en donde uno tenía que pedir lugar para poder tener acceso a alguna de las máquinas que estaban contadas, no todo el mundo tenía computadoras, teníamos una especie de caballeriza en el cuarto piso en donde estábamos un montón de personas. Entré, es muy joven, muy impactado de lo que se hacía acá, de todo lo que la gente hacía, las publicaciones, los eventos que se realizaban acá, la gente que se traía, realmente me entusiasmaba muchísimo llegar acá y hacer investigación. Estaba fascinado de estar participando en un proyecto de investigación. A mí me parecía como si algo yo deseaba hacer, era eso. Me acaban de dar mi medalla por 20 años, así es que, digamos, tengo, pues he visto como el centro ha crecido no solamente en términos de la calidad personal que actualmente labora o, digamos, de toda la infraestructura que ha podido detentar este centro, sino también en el crecimiento de las personas, es decir, como las investigadoras, los investigadores que eran bastante jóvenes, como se han ido consolidando, como han ido convirtiéndose en referentes, como este centro ha dejado de ser el centro de Don Pablo para volverse un centro que tiene una referencia propia. Entonces eso a mí me llena de mucho gusto y de mucho orgullo, digamos, haber sido parte de este proceso de crecimiento cuantico y cualitativo del CEICHI. Yo soy justamente un ejemplo de alguien que ha ido construyendo su carrera académica en el transcurso de su propia experiencia. Eso me parece que es algo que tiene que conservarse, ¿no?, que tiene que fomentarse. Yo aspiraría a que cada vez tengamos vínculos más horizontales, incluso de una permeabilidad de flujos de intercambio que se van dando. Yo al principio estaba en un programa y a lo largo del tiempo fui desarrollando intereses propios que me han ubicado en otro lugar. Y yo creo que eso es algo que yo espero que siga fortaleciéndose en este centro, ¿no? La posibilidad de crecer, de intercambiar, de que esta no sea una institución crígida, ¿no?, en donde las líneas estén absolutamente preestablecidas y que la gente no pueda salirse de los límites que estas propias le imponen, ¿no? Yo empecé a trabajar cuestiones de género, cuestiones de hombres, con un proyecto de investigación que tenía que ver con la sexualidad y la sexualidad de los hombres y la construcción política que se hace a partir de la sexualidad. Yo creo que este centro se ha hecho así en gran medida por la huelga universitaria, ¿no?, que nos permitió y nos obligó a dialogar entre nos y a crear comunidad, ¿no? Yo creo que le ha dado un carácter distinto a la vida que se ha generado a lo largo de este centro. No quisiera hablar mal de nadie, pero yo me acuerdo perfectamente, previo a la huelga, cómo la gente pues no se veía, no se reunía. O si se reunía, se reunían ciertos grupos muy localizados. Yo creo que la huelga nos proporcionó un sentido de comunidad que aún se vive. Me encanta pensar, por ejemplo, recordarnos en alguna de las explanadas o cuando estábamos sesionando en la cafetería del CUC, del Centro Cultural Universitario, pues que nos las pasábamos horas construyendo una normativa, proponiendo cosas, en un asunto muy horizontal, a pesar de que había tendencias que prescribían que solo los ilustrados podían decir y podían hablar y podían tomar decisiones. Pero creo que les ganamos la partida y que eso ha sido clave de cómo ahora nos relacionamos en este centro. Esta es una casa para mí, es algo que me es muy entrañable. Este es un espacio que yo le tengo un amor muy particular. Porque además, eso, mi manada está aquí, pues, yo tengo una manada familiar y tengo otra familia que la he forjado acá. Entonces, bueno, eso también, no sé si se ve en otros lados, pero aquí sí se da con mucha intensidad. Me llamo Leonardo Olivo Santoyo.